Los primeros cristianos padecieron de todo tipo de persecuciones y la Biblia en diferentes escritos nos dan dos palabras clave para sobrellevar estos sufrimientos cuando estamos atravesando por momentos difíciles y no hemos llegado a la meta. La primera palabra es paciencia y la segunda palabra fe. La paciencia nos ayuda a sostenernos, a fortalecernos en medio de pruebas y de dificultades. Por la paciencia no cedemos, no nos apiamos, no tiramos la toalla y por la fe nos mantenemos viendo hacia adelante a lo que Dios ha prometido. Fe y paciencia. Quizás estás atravesando por un momento difícil, no has visto la respuesta a tus peticiones. Quiero decirte que Dios te fortalecerá y Dios te dará la fe para que obtengas lo prometido. Dios te bendiga.